... ... Usted me avisa que yo mando al otro día a buscar a las nenas del tique ahí arriba rápido Ah pues tienes que ser igual Tienes que ser igualera Ah pues dale dale Usted me avisa que yo mando al otro día a las nenas para allá arriba a buscar el ticket rápido. Usted me avisa que yo mando a las nenas para allá arriba al otro día a bajar el ticket rápido. Oye, me lo que te voy a decir, papi, octubre 17 sale el demonio de la tinta, raquetón de movie y sale todo envuelto así como que mi papá es el antagonista, ya tú sabes, yo soy el malo de la película, hago mucha maldad como me nace dentro de mi corazón hacer tanta maldad. No, mentira. De verdad que fue un gusto compartir con tantas personas dentro de la película, la producción súper, los talentos súper, yo creo que la dinámica de muchas juventudes, pues lo que está sucediendo, lo que sucedió en el género. Y una que otra cosa más, este, el libreto y hubieron varias cosas. Yo precisamente soy de los que dicen que lee el libreto y cuando llega a San Julio, era, pero no te han leído nada del libreto y yo, pero... Dijo lo que hay que decir y yo lo digo. Y digo todo lo contrario, pero suena gufiado y me lo han dejado pasar. Yo creo que no me contratan para ver ninguna película. ¿De qué me perdí? ¿De qué hablar? Pero tú, mira, ve a acá, como una bebe, a ver, o de qué me perdí. Lo lleva. Dale, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, corriendo. Vamos a hablar. Pero tú, mira, ve a acá, como una bebe, a ver, o de qué me perdí. Ah, mala mía, mala mía, mala mía. ¿Verdad? ¿Te la tiro encima? Dale, espérate. Espérate, espérate. Mira, ve a acá. Voy a ponerte que tenemos que hablar, ¿ok? Pero te... Papi, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Mérate, mira, ve acá, tú tienes una pelea, eh, de voceo, ¿de qué me perdí? Mérate, mira, ve acá, tú tienes una pelea, eh, de voceo, ¿de qué me perdí? Mérate, mira, ve acá, mérate, ve, mérate, mira, ve acá, tú tienes una pelea, eh, de voceo, ¿de qué me perdí? Algo así, ¿verdad? Eso mismo. Ok, ahora vamos a hacer lo de verdad. Mérate, mira, ve acá, mérate, mira, ve acá, tú tienes una pelea, eh, de voceo, ¿de qué me perdí? Vamos a ver si esa cae ahí. Sí, pero eso le da un feeling de joder. Pero te puedo cantar. Porque es que yo también estoy masticando chicles. Claro, y tú no te dices de cuenta, viste, irresponsable. Ja, 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 ja. Y, pero ¿y el material? ¿Y el material? No, 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 no. Ah, no, no. Eh. Eh. Eh, eh, y, pero ¿y el material? ¿Y el material? ¿Para qué tenían que tener esos rifles abajo? y pero y el material y el material pero y para qué tenían que tener todos esos rifles abajo para qué tenían que tener todos los rifles abajo y el material donde está el material y el material Он lo marquen tanto fíjense el material y el material en ese tema Esa es mi me fue grabada casi improviso y por eso es que no es improviso, no lo pego. Yo leí la línea y tú leí la línea. Nos trabajamos bien, Samulo. Nunca habéis ido de otro día. Sabe bregar con los que leen y con los que no leen. Esa es la parte de la línea. Ok. Con las letras es un éxito cabellito de Troya. Usted sabe lo que está haciendo. Ok. Te llevo a comer. Lo que quieras hacer. Con las noches te busco. Todo lo que lo voy. Y tú sabes quién soy. Y para dónde voy. Ya tú sabes quiénes somos. La nueva maquinita de Blue Music. Eh, pero y el material. ¿Dónde está el material? ¿Para qué? Eh, pero y el material. ¿Dónde está el material, loco? ¿Por qué tenían que tener todos esos rifles abajo? Eh, y pero y el material. ¿Dónde está el material, loco? ¿Por qué tenían que tener todos esos rifles abajo? Salimos para la calle con la película. O se recogen o lo recogemos. Son dos. Ustedes deciden. ¿Ok? Te lo dice Kendo Kaponi. Concierto vacío. Cominzoom. Los mejores del mundo. Cominzoom. El Alpha y el Omega. M Music. ¡Pum! Yo por la noche te busco y te llevo a salir. Yo te invito a comer lo que quieras hacer.